Buenas tardes, yo soy la Madrina Daisy, voy a hacer el video de Capricornio. Capricornio, tú estás esperando algo asesoramente, estás esperando algo que quiere que llegue ya. No sé si es deseo de ver una persona, deseo de tener un trabajo, una novia, no sé, pero es algo así. Vamos a ver ahora para los Capricornio, el soltero, que viene. Capricornio, tú te vas a sentir a plenitud corazón, te vas a sentir bien con algo que va a pasar en tu vida. Pero aquí algunos Capricornios tienen una idea fija en su mente, una idea que le hace mucho daño. Aquí va a ser algo que va a concluir, va a terminar. Y si te ves, debes escoger a tu familia, a tus amistades, debes de escogerla porque no escoge lo mejor. Y si quiere, te amate tú, cuídate tú. Te hace falta mucha armonía, mucha tranquilidad, hoy por hoy, tu cuerpo pide eso. Y como que te proyectas con alguien. Dicen que te comparan a lo que tú eras o que eres ahora. Has esperado mucho, algo aquí sale de nuevo. Y sale que ya son las horas de que tú hagas lo que tienes que hacer respecto al amor. Aquí tú vas a romper lo que tengas que romper, ¿oíste? Vas a quitar obstáculos, todo lo que venga tú lo vas a quitar y lo vas a apartar para tú poder ser feliz. Tienes que creer en ti, en su totalidad. Dice que cuando ya hagas todo esto que te estoy diciendo, ya viene la curación de tus problemas, curación de tu vida, de tu alma. Tienes muchas abundancias. También dice que lucha con lo que tú quieres, ¿entiendes? No te quedes con las manos cruzadas. Dice, abandona el juego un poco. O sea, déjate fluir. Aquí hay mucho agotamiento de trabajo y mental también. Pero tienes el pasado ahí. No lo puedes olvidar. Y también sale como que estás guardando dinero. Sale como que no te comprenden tampoco. Pero te van a comprender. Dice que vas a florecer. O vas a encontrar a alguien que te comprenda. Uno de los dos. Sí, viene tu éxito. Se ha demorado. Pero ya viene ya. Viene el cambio. Cambio, la transformación. Dice que tu ser, bundadillas de vidas de atrás de tus ancestros. Están ahí al lado tuyo. Porque han tenido que luchar, ¿oíste? Han tenido que luchar. Todo, todo lo ha tenido que luchar. También dice que eres una persona que naces de cualquier cosa. Eres una persona que... Que tú naces de la misma, de el mismo cemento ahí donde tienes la calle. Ahí mismo tú naces una semilla. Nace la semilla y la matas porque tiras una semilla. Y ahí mismo naces. Quiere decir que tú eres una persona que no te... Como que no te... No te achantas, ¿no? Aquí ha habido lágrimas. Dice que te has alejado para que la gente no te vea. Dice que quieres hacer algo. Quieres hacer algo, pero no lo haces. Tienes miedo. Pero tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo. Aquí tú vas a experimentar algo. Vas a experimentar algo que tú quieres. También dice que tienes un vacío en tu alma bien grande. Y tienes mucha carta. También te reprende mucho también. Pero tú quieres irte de un lugar para otro y lo estás dejando para lo último. También es posible que tenga la mente demasiado cargada o cargada. Vamos a ver ahora para los casados. Capricornio casado. Ve qué viene. Viene Capricornio casado. Vamos a ver qué viene. Capricornio casado. ¿Qué viene para ti? Bueno. Aquí sale como que te gusta mucho tener la autoridad en lo que es la pareja. También dice que tú estás en una casa, puede ser la figura paterna, puede ser alguien que esté contigo, ya sea hijo de tu mujer o algo así. Ellos te tienen como si fuera su papá o su mamá. También dice que tú has puesto como una estabilidad en lo que es tu vida, ¿no? Poniendo reglas y vaya para que todo marche bien. Y hay secretos. Dice que los secretos se los dices a quien tú confíes, no a cualquiera. Dice que sigas tu intuición. Porque vas a tener como una independencia, ¿no? Y vas a aprender mucho de lo que es la espiritualidad. Pero para que uno hay crisis, hay cambio repentino, un desastre natural. Es posible que entre como un tornado o algo así, un ciclón. Y sale también como que tú estás conforme. Pero aquí hay traiciones, ¿oíste? Dice, sigue tu intuición. Aquí también puede haber un matrimonio. Pero pueden estar las... Que tú crees en una cosa y la otra pareja cree en otra cosa. Es posible que tú estés esclavo, esclavo de tu pareja, esclavo de tu trabajo. Y vienen esclavos también del placer y del deseo, ¿entiendes? De excesos. Es posible que en este mes tú tengas eso. Ahora, la fuerza interior tuya tiene que dominártela un poco. Porque puede ser deseos, pero deseos muy fuertes, ¿entiendes? Y tiene que tener confianza en ti. Pero tú tienes una pasión que tienes que soltarla. Tienes que... Esa pasión hay que soltarla. Dime tú. Porque si no te revientas. Váyate que ya no puedes más, ¿no? Por alguien que tengas deseo de estar tú con esa persona. También dice que viene mucha alegría, felicidad. Dice que seas optimista porque viene un éxito con una confianza y una vitalidad. Que no lo esperabas. Vas a ver más. Vas a tener más vista, ¿no? Y también puede ser que haya un arma gemela. Puede ser que tengas una relación con mucho amor. Pero tienes que elegir. Tienes que elegir bien, ¿oíste? Tienes que tener como decisiones. Puede ser que tú tengas decisiones. Viene también... Puedes quedar embarazada. Viene bastante abundancia. Vas a crecer en lo que es tu negocio. Y tienes que tener más moderación en tu equilibrio, ¿oíste? Porque... Estás utilizando la paciencia. Haces muy bien. Para que tú sanes de algo. De algo que tienes que olvidar. Vamos a ver ahora para los... El que los presente. En el presente, ¿qué está pasando con los Capricornios? Es aquí que algo se ha terminado. De hacer una relación de amigo en el trabajo. Algo se ha terminado. Pero aquí viene un nuevo comienzo. Y es un nuevo comienzo que... Que tú te lo vas a ganar a fuerza de trabajo. También viene como... Propuestas, ¿no? Has pasado mucho trabajo para tener lo que tienes ahora mismo. Dice también que... Es posible que tengas un viaje. Es posible que tengas una persona casada en tu vida. O vas a una persona casada para tu vida. O casado. Dice que tienes un viaje o te vas también para otro lado. Dice que tienen bastante brujería. En el presente, ahora mismo, te están haciendo una cantidad de brujería en el corazón. Espléndida. Espléndida. Dice que vas a tener como una comunicación. Una comunicación con alguien. Aquí el amor está latente para ti. El amor está latente. Pero tienes que... Tienen que llamar a Madre Nauzchum. Y pónganse de acuerdo para darse el baño de quita brujo. Porque aquí lo tienes. No vas a lograr nada si no te quitas eso. Dice que le pides mucho a Dios. Que le pide que entre iré. Dice que estás sufriendo mucho. O si es posible que venga una persona, pero sale al revés. Quiere decir que ese negocio no va a ser próspero y no lo hagas. También es posible que estés tú o tu pareja con personas del pasado. Estén mirando. Aquí va a haber muchos celos. ¿Viste? Parece que en el pasado viene gente que... Que ha sido novio o novia tuya. Y posiblemente... Vuelvan de nuevo. Sí. Es como si tú has tenido hijos, familia con esa persona. Viene rápido eso. Si te vas a enfermar o vas a tener problemas con la policía. Es posible que te duela la cervical. Que te dé asco al comer. Que te duele esa columbar también. Las rodillas. Aquí hay alguien que se murió. De cáncer generalizado. Es posible que haya una fiestecita y tú tengas que hacer toma de decisiones. Vas a estar entre la espalda y la pared. Hay un alejamiento. Si alguien te está haciendo daño. Y una idea de desenvolvimiento. Y era un consejo que tú pides. También dice que viene una persona muy buena a tu vida. Pero aquí sale como que si están en pareja. Hay tres. O tú tienes otro. O tienes otra. No sé. Pero hay tres. Dice que tienes los nervios bien malos. También dice que es posible que... Hay mandos en lo que es la relación. ¿Quién manda más? Tú o él. Dice que te encuentras muy hermoso. Viene también luz, prosperidad. Viene heredas, desenvolvimiento. También hay que empañarse mucho en ti. O sea, aquí viene un nuevo comienzo con embarazo. Porque tú estás como desencantada, desolucionada de algo. Ahora vamos a hacer el futuro. Bueno, aquí dice que el impacto de los eventos inesperados que se van a aparecer en tu vida. Dice que mantenga y define tu poder, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? La luz interior resistirá la prueba mientras los patrones del ego se queman. Así que tienes que bajar el ego. Lo tienes demasiado alto. También dice que te viene mucha sabiduría. Tus muertos, tus guías van a dártela. Y de tu yo superior también. Dice la luz sagrada y el amor. Te abraza. Te da todas las experiencias que tú quieres. Y va a venir transmitida por la luz. Va a venir transmitida de ahí arriba. ¿Ves? De que algo que tú quieres hacer y se te va a cumplir. Dice que hay algunos que están muy pobres. Muy pobres. Esas personas que están pobres. Pues que salgan de esa pobreza, que se bañen, que se listan, que se arreglen. Es posible que ya no sientas lo mismo con tu pareja. Y te imaginas muchas cosas. No sé si estás en un lugar bueno, que estás con una pareja buena, que te gusta a ti. También vas a tener que hacer decisiones. Y eres una madre, un padre bien bueno con tus hijos. Aquí viene el equilibrio para tu vida. Aunque estás pasando un poco de soledad, de sufrimiento. También dice que hay mucha competencia contigo. Vas a celebrar algo, vas a ver, va a haber alegría. Y los dones que te han dado, pues aprovechalo, mi vida. Los dones, aprovechalo que te lo dieron para eso. Para que ayudes a los demás. Dice que vas a quedar embarazada. Dice que a nivel de tu dieta. También dice que hay una mentira, que te vas a enterar. Dice que cuando empiezas un compromiso o un trabajo, tienes que hacer con moderación, con disciplina. ¿Quién es una sombra atrás que te está opacando? ¿Quién es algo que no te deja avanzar? Aquí hay como que tú has pasado cosas muy malas, muy malas, que has tenido que sobrevivir en algo. También dice que la familia que necesita, dice que va a correr un riesgo. Pero es posible que corras un riesgo y es posible que vayan a juicio. ¿Oíste? Va a ver como un reconocimiento, ya sea de familia, puede ser en la misma cárcel. Dice que tienes que tener cuidado con la candela. También dice que tú tienes devoción por algo o por alguien, no sé si es por tu trabajo, por tu pareja, por un carro, por lo que sea. Y sigue tu intuición. Dice la pérdida que, es posible que hayas tenido una pérdida, que te haya dolido mucho. Estás muy agotado, muy agotada. Dice que hay mucho, mucho aburrimiento. Y estás como triste. También es posible como que haya una rebelión contra ti, acusándote cosas que tú no hiciste. Tienes que tener cuidado. Se va a saber la verdad. Esa que está sacando gente de tu vida. Aquí viene como una desesperación. Dice que tienes que descansar, ¿oíste? Se descansa porque te veo como mucho trabajo en lo que es tu vida. Tienes los nervios bastante malos. Y tú eres el líder de tu casa. Pero aquí te va a llegar una fuerza vital para ti. Y vienen nuevos comienzos también. Vamos a ver ahora los demás de 50 años. Vamos a ver los demás de 50 años. Dice que vienen decepciones. Vienes reconciliación. Y eres tu peor enemigo. Tú te haces mucho daño tú mismo o tú misma. Es posible que una persona que haya fallecido, que te quiere mucho, está bailando por ti. Y es momento de hacerle caso a tus sextos sentidos. Es momento de eso. Aquí te vas a decepcionar, ya sea de una pareja, de un trabajo, de una amiga, de una familia. Y ignora a quien te menosprecia. Ignóralo. O sea, que la ignorancia mata a un pueblo. Así que mira, como si no existiera. Cuentas con un amigo incondicionado, o una familia, o una mamá, o un papá. La falta de fe te evita cumplir tus objetivos. La falta de fe. La fe no se puede perder nunca. Si estás enfermo, tienes que tener fe. Si quieres un trabajo, tienes que tener fe. Si te vas a mudar, tienes fe de que vas a tener la casa más bonita y más grande. Todo es fe, mi vida. Si estás enamorada o enamorado, tienes que tener fe que esa persona venga. También dice que es momento de enfocarse en lo espiritual. Dice que viene una separación, viene un distanciamiento. Y no seas pesimista, porque ese pesimismo te da depresión, ¿me entiendes? Viene un nacimiento, ya sea un nacimiento de una relación. Un nacimiento en un nuevo hogar, en una nueva pareja. Un nacimiento de un bebé. Dice que aproveche la oportunidad que te va a llegar o que te llegó. Porque aquí tú tienes lección por aprender, ¿oíste? Tienes mucha lección por aprender. Tu familia dice que te necesita. Te necesita, te quiere. Viene un momento de plenitud. Viene un momento de triunfo. De un triunfo total. Viene nueva vida, nuevo comienzo para ti. Y vienen problemas económicos. Para algunos, no para todos, ¿oíste? Es para algunos. Cuidado con una trampa que te van a hacer. Tienes que tener cuidado con el corazón. O que te van a hacer una trampa. Dice que no hagas a otro lo que a ti no te gusta que le hagan. O otro te hace las cosas a ti que a él no le gusta que le hagan. Es posible que te hagan algo que tú digas, ¿pero con qué? ¿Entiendes? Y viene peligro. Viene un momento que tienes que tener de precaución, mi vida. Sé precavido. Y también dice que la avaricia crea problemas. La avaricia es, la que crea problemas, es la que tú quieres. La de tu hermano, la de tu mamá o la de un amigo. Quiere lo que tiene para ti. Ahora, si la avaricia tuya es trabajando y comprando y trabajando, no es avaricia mala. A ti los talentos te sobresalen por todos los lados. Dice también que viene prosperidad. Una prosperidad bien buena porque a ti los talentos se te van a salir. Se te van a salir por encima de la piel, ¿no? Pero aquí sale como que tú tienes un miedo, una angustia. Como que te van a, te tienen paralizado. Y hay también prosperidad. Tienen prosperidad para ti. Bueno, tienes que evitar guerras y discusiones, ¿oíste? Y no te sacrifiques más, mi vida. No sacrifiques más tu vida personal. No la sacrifiques por nadie. Vienen momentos de meditar. Dice, no actúes impulsivamente. Y vienen momentos de ser optimista. Tienes que ser optimista y tienes que pensar siempre en lo bueno, no en lo malo. Ahora voy a ver Cómo está tu salud La salud de los Capricornios Cómo está Bueno Capri Posible que te roben Ten mucho cuidado Dice que tienes un enemigo Un enemigo detrás de ti Que está pensando Pensando A ver qué es lo que vas a hacer Y aquí hay como que estás Disjustado, disgustada Estás enfermo Capricornio Posible tengas Que ir al médico O estés siguiendo Al médico Es posible también Besa al médico A este análisis ¿Oíste? Aquí hay alguien Alguien como hizo algo Y lo metieron preso Y está muy mal en la prisión Y está Se siente muy deprimido Posible porque haya dejado un bebé También alguien quiere reunirse contigo Alguien quiere hacer algo Dice que quiere ganarte la lotería Pero no hay manera Estás encaprichado Encaprichada De la lotería Pero bueno Es posible Sí Porque Te sale mucho dinero También dice Que debes de De casarte Está pidiendo mucho ayuda Y también Es posible Que Tengan los nervios Bien malos Es posible La enfermedad que tengas Sea en los nervios Dice Cuídate tu estómago O eres una Una persona Muy fiel Dice que estás Esperando Algo que tú quieres Estás con mucha En melancolía Dice Pues si le estás Esperando A una muchacha Tienes soberbia Por eso Dice que Parece que Viven de ti Personas De En la bebida Como que tú Le compras En la bebida Tú tienes esperanza Si estás enfermo Bueno La esperanza Es lo último Que se pierde La esperanza Es la fe ¿Entiendes? Eso es lo último Que se pierde Mi corazón Bueno Besitos para todos Hasta la semana que viene Dios los bendiga Llamen a mis muertos En cualquier problema En situaciones Que ustedes tengan Y cuídense mucho Bye Bye